Vamos a anunciar este agasajo al Día del Padre que se va a desarrollar mañana sábado desde las 21 horas aquí en la sala de la Teballosco pero con una actividad en particular en un trabajo en conjunto con el tercer recanto a cargo de Pablo Chandía y algunos de sus alumnos hoy nos acompaña a Julia Mabureira y también con esta producción de Marcelo Garruti en la ocasión de tener aquí en la localidad a Marcelo Gray justamente con esta música tan popular y tradicional de la Argentina, el cuarteto en este caso un tributo a Ulises Bueno por eso nos acompaña Marcelo Gray desde Buenos Aires él ha sido ganador de la tribuna de Guido y ha recorrido distintos escenarios y precisamente lo tenemos en la Comarca Petroleral para homenajear a los papás pero justamente con este ritmo que es el cuarteto así que están todos invitados las entradas están a la venta la pueden adquirir aquí hoy por la tarde y mañana sábado en la mañana en la avenida del trabajo 570 es un costo de 100 pesos sí tenemos que decir que el cupo es limitado por la capacidad de la sala esperemos no tener que realizar o capaz que sí, dos funciones pero están todos invitados aquellos fans de Ulises Bueno justamente en la figura de Marcelo Gray van a cerrar sus ojos y van a soñar un momento con esto que es el tributo de Ulises Bueno en el cuarteto argentino Bueno, te decía que antes que nada agradecerle a Marcelo Barruti por la invitación a todos ustedes a la provincia de Neuquén en general y bueno, el show consiste en hacer los éxitos de Ulises y como me decías antes tengo la oportunidad de estar recorriendo muchas provincias vengo ahora del norte estuve en San de Cucuy y bueno, la realidad es que contento por llevar el cuarteto y los temas de Ulises a todo el país ¿La primera vez acá en Cucuy en Plaza Ulises? Sí, 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 la primera vez así que bueno, espero que no sea la última que les guste la idea es que pasen un lindo rato la gente todos, los alumnos, todos en general que podamos cantar, bailar y bueno y repasar los éxitos de Ulises ¿El show cuánto dura aproximadamente? Exactamente Es, más o menos está estipulado entre 45 minutos y una hora pero bueno, siempre por ahí se extiende un poquito más así que sería entre 45 minutos y una hora 10, una hora 15, máximo ¿Cómo nació esto de imitar a Ulises? o de imitar, mejor dicho, de homenajear ¿hace cuánto lo hacés? Sí, estoy, la verdad es que bueno yo a Ulises lo sigo desde sus comienzos tengamos en cuenta que tiene 20 discos o álbumes grabados en hace muchos años que canta explotó realmente hace 3 o 4 años en todo el país en general y bueno, más o menos desde esos tiempos estoy yo también, 3 años y medio más o menos con la música vengo hace rato Gabriel tiene la mirada de los que aman solo las cosas simples de la vida a ella le gusta tenirse de lluvia cuando la lluvia la se alpica y la galería entra a bajar todas las horas de los días para ganar lo que no va a gastarse en 7 vidas y ella sueña con sus besos y él solo cuenta con herida Gabriel puede viajar al lugar que quiera y su puesto seguro le alcanzaría elegido a la ventana de su libro para mirar cómo se le pasa de tal la vida a ella le gustan los amaneces pero mucho más se gustaba en su compañía cuando él no era tan rico muchas veces los veía ella le pica en los brazos cuando tanta soledad derrota ella le dice llorando mientras él la mira como idiota no me sueltes porque muero no me quieras porque quiero dame un día medio si es contigo que eso a mí ya debas tarde no me sueltes porque muero no me quieras porque quiero dame que la vida es donde sea y si es contigo y no en un palacio frío donde solo hay que extrañarte no puedes comprar el tiempo cuando es tarde arriba arriba guardate ya para todos ustedes para vos sana cadul arriba y como dice así empezaron a pasar los años llenos de soledad y monotonía mientras él se tomó un juego en el balón 3 ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas a tolgar por los eternos mares de una cama sin otro que me brinda el compañero a resignarse a los amaneces a no temirse más de lluvia en la arañería él encontró una tarde de regreso estaba fría como el mármol de la escalera alcanza la eficiencia de este narrador para decirle que carajo se murió Gabriela pero murió y se volvió tan loco que nunca más quiso salir afuera se condenó tan solo en el encierro donde vio tan infeliz Gabriela ahora repite cual loco lo que le decía Gabriela mientras quema con desprecio sus billetes en la hoguera no me sueltes porque muero no me quieras porque quiero darme un día a media si es contigo que eso a mí ya no hay bastarme no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero darme un día a media si es contigo que eso a mí ya no hay bastarme no me sueltes porque vuelo no me quieras porque quiero darme que la vida es donde se es contigo y no hay un par de un frío donde solo en extrañarte no puedes comprar el tiempo cuando es tarde hoy los espero a todos en Palo Rojo y mañana en Dante de Oco sábado 21 horas